Se cumple el segundo día de visita del presidente Iván Duque a España. El mandatario recibió el collar de la Orden Isabel II a la Católica y consolidó importantes acuerdos con este país. Laura Cifuentes, los detalles. Paula, muy buenas noches. Una jornada muy productiva tuvo hoy el presidente Iván Duque, quien en horas de la mañana se reunió con el rey de España, Felipe VI, en donde se abordaron temas muy importantes como la ayuda de Colombia a los migrantes venezolanos. Se dijo desde el reino de España que se iban a seguir aportando recursos para esta asistencia migratoria. Además, también se reunió con el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, donde se firmaron importantes acuerdos. Y aquí les cuento de qué se tratan. Con la firma de seis acuerdos de inversión, seguridad, lucha contra la delincuencia y la promoción cultural, terminó la reunión entre el presidente Iván Duque y su homólogo en España, Pedro Sánchez. Avanzamos también en la agenda de cooperación internacional, avanzamos en los temas de comercio, hemos tenido reuniones con los más importantes grupos económicos en el almuerzo que organizó el rey Felipe y vemos un claro interés en llegar con más inversión a Colombia. Y creo además muy importante anotar también la cooperación que se está coordinando por parte de España con el grupo de donantes para movilizar recursos hacia la población migrante. Después de este encuentro, el presidente participó en el nuevo foro económico donde sentó su posición sobre los diálogos entre el régimen y la oposición de Venezuela. El objetivo de esa negociación, por el bien del pueblo venezolano, por el bien de Latinoamérica, por el bien de millones de ciudadanos que están con la angustia de poder recuperar su patria es que la solución sea una elección presidencial de inmediato, transparente, segura y con una detallada supervisión internacional. Además, le preguntaron sobre el proceso electoral que se avecina en Colombia y su opinión sobre los candidatos que puntean las encuestas. Tengo la certeza de que el pueblo colombiano no va a estar en los extremos. El jefe de Estado hizo un llamado a los empresarios extranjeros a invertir en Colombia y aclaró que en el caso de Electricaribe no hubo ninguna expropiación. Todo lo que corresponde a las instancias litigiosas se han manejado con responsabilidad y con transparencia. El concepto de expropiación no existe en Colombia, no lo proponemos y solamente está contemplada nuestra Constitución en un caso de extrema necesidad, en un caso de guerra exterior.